Música Bueno, seguimos con un curso de milagros una vez más, un año más te contaba, te daba la buena noticia, después de casi 30 años estoy empezando a entender las ideas en profundidad, así que deseo para vos que te lleve quizá menos tiempo que a mí y que tu nivel de comprensión vaya aumentando cada día, te va a ayudar una red y el propio curso porque vos sabés que recién hablábamos con Willy, mi querido amigo, y él decía, mirá, estoy fascinado porque Eduardo, el socio en trabajo en esto que estamos haciendo, me decía, ¿qué te parece si le propones a Silvia hacer un curso en milagros? Hacer un ciclo de curso en milagros. Y Willy, pensando que hace tantos años que yo hago el curso y que ya la verdad es que se viralizó tanto y se, en cada barrio hay alguna vecina que pela el libro y se reúne con otras vecinas y compran media docena de facturas y leen el curso. Entonces Willy, pensando en eso, dijo, si yo le voy a Silvia, que fue la primera que habló del curso en milagros en Argentina, ahora que todo el mundo habla del curso, si le voy a Silvia a que me hable del curso en milagros me va a decir, flaco, te quedaste en el tiempo, vení que yo te voy a hablar ¿sabés qué? Te voy a hablar de viajar al futuro con Jean-Pierre Garnier Malet, el doble cuántico, la física cuántica de la cibernética, de la... Y bueno, Willy llegó y yo dije, la verdad es que tengo ganas de hacer transitar el curso en profundidad e invitar a la gente a bucearlo. Hay mucha gente como yo que hace casi 30 años flotaba sobre el curso, flotaba, era la superficie nada más. Y después de unos años yo fui metiendo la cabeza en el curso y ahora siento que estoy buceando. La verdad es que es un curso imperdible, yo te invito, bailarina, a que lo hagas, a que hagas este curso. Willy no lo podía creer y yo le contaba que hay muchísimos famosos que me están pidiendo el curso por celular. Muchos famosos que no voy a nombrar porque no sé si tienen ganas, pero cualquier cantidad de personas que me están diciendo, che, me mandan la elección de hoy, ¿cómo era la elección que vos dijiste el otro día? Y bueno, yo le confesaba a Willy, mira que no somos nosotros, Willy, no es ni Eduardo, ni vos, ni yo. Es el propio curso el que quiere ser difundido. Hay un perchero que yo estaba, yo alguna vez había comprado tres percheros de pared, uno rojo, uno marrón y uno blanco, pero no me acordaba porque el blanco desapareció de mi vista porque lo puse en la oficina de mi secretaria y fue tapado por sombreros y capelinas, así que no lo vi nunca más. Lo compré hace un par de años, me había olvidado y ahora quería trasladarlo a un lugar que tiene paredes blancas. No tenía ganas de llegar, agarré este marrón que tengo yo y digo, lo voy a pintar de blanco, pero cuando lo vi era cuerina. Y entonces estaba lamentando que fuera de cuerina porque me parecía que pintar la cuerina no estaba bueno. Y cuando estaba lamentándome, miré para arriba y vi la puntita del perchero blanco, que me estaba esperando porque yo me paré a hablar de que lamentaba que fuera marrón al lado del perchero blanco. Este ejemplo que te di que no significa nada para vos, forma parte de mi diaria. Estos pequeños milagros, esta sincronicidad, esta coincidencia. Si vos prestás atención, si le quitás el ojo a tu cuñada, si le quitás el ojo a tu suegra, a tu ex, si le quitás el ojo a las personas que odiás o que te perturban, a tu pasado que no superás. Y si empezás a enfocar para poder ver las cosas de otra manera, yo te aseguro que tu vida cambia. Dyer repetía todo el tiempo, parafraseando un curso de milagros, si cambias tu manera de ver el mundo, el mundo cambia. Y obvio, no es que el mundo cambie, no es que Willy va a cambiar porque yo lo miré diferente. Si cambia mi manera de verlo, cambia para mí, para mis ojos, cambia lo que yo pienso de Willy, cambia lo que yo pienso del mundo, el mundo está entonces cambiado para mí. Es maravilloso, es liberador, verdaderamente. Eso es la libertad. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, entonces habíamos quedado en esto. No es cierto que sean diferentes las personas que te disgustan, las ideas que te disgustan. Dice, no es cierto que sean diferentes y sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. Hasta que aprendas, te dice. O sea, cada lección te baja un poco el copete. Mirá qué lindo esto que me regaló Beatriz Pereira. Se cayó para que te lo muestre seguramente. Lindo, ¿no? Bueno, me dijo, lo quiero para un curso de milagros. Bueno, está bien, Beatriz Pereira, acá lo tenés. Diferentes formas de disgustos. A ver acá, escrudiña luego tu mente durante un minuto más o menos y trata de identificar las diferentes formas de disgustos que te estén perturbando, haciendo caso omiso a la relativa importancia. Mirá cómo relativiza todo, haciendo caso omiso a la relativa importancia que tal vez les atribuyas. Aplica la idea de hoy a cada una de ellas usando el nombre de la causa del disgusto tal como lo percibas. No te dice tal como es. Está dando por seguro que depende de tu percepción. Tal como lo percibas. No te cree, ¿eh? El curso de milagros no te cree. Y los toltecas te dicen, sé escéptico. Y Byron Katie te dice, no te creas. Los toltecas en el quinto acuerdo te piden que no te creas. Y Byron Katie te dice, ¿es eso cierto, cariña? ¿En verdad es cierto? Rejodas. Aplica la idea de hoy a cada una de ellas usando el nombre de la causa del disgusto tal como lo percibas. Y el sentimiento tal como lo experimentes. Y te está hablando de tu manera de sentirlo. Tal como lo experimentes habla de vos, de cómo vos lo estás experimentando. Que no tiene nada que ver con lo real. Es tu manera de vivir esto. Que puede ser la manera de vivir de otro. Vos sabés que yo aprendí mucho con ustedes. Muchísimo. Cuando en el año 8. 2008 más o menos. Sí, 7. Hace 10 años. Yo estaba en Radio 10 y daba lo que dimos en llamar terapias intensivas. Todavía sigo dando esas terapias. Entonces venía alguien del interior a pasar el día conmigo y hacíamos un trabajo intenso. Muy intenso. Con gente que venía... Gracias, ¿me das ese juguito? Gente que venía a... Por única vez y un solo día. Imagínalo. Gracias, mi tesoro. Única vez y un solo día. Tremendo. Querían aprovechar todo. Entonces yo trataba de sacar lo más heavy, las cosas que eran más impactantes. Y les hacía experimentar, vivir en el cuerpo. Entonces, fijate qué se siente si vos fingís haber dejado la cartera en el taxi donde venías y tenés que ir a pedir plata. En aquel momento no había sube. Tenés que ir a pedir plata porque querés viajar. A ver qué te pasa con eso. Bueno, la gente que tenía una idea de sí misma pobre recibía con gran esfuerzo, con mucho pedir, después de mucho pedir, recibía uno o dos mangos. Un par de billetitos, un billetito, una monedita. Lo mínimo para el colectivo. Una vez una mujer que vivía en Recoleta hizo la terapia intensiva porque trabajaba y no iba a poder tomar todos los cursos. Entonces dijo, bueno, ya que estoy de vacaciones, me clavo todo un día con Silvia Freire. Hizo la terapia intensiva, fue hasta la esquina de la radio a un bar donde había unos señores ahí tomando algo. Una señora grande. Y dijo, dejé la cartera en el taxi, por favor podrían darme algo para viajar. El hombre sacó 100 pesos y le dijo, por favor señora, tómese usted un taxi. Esta mujer no venía por problemas económicos, su tema era otro. Y fue fantástico para mí aprender que el concepto que tenemos de nosotros mismos es fundamental para ver qué obtenemos en el afuera. La señora sabía que era posible que alguien le diera 100 pesos. Ni lo dudó. Sabía que era eso posible. Pero la que venía de Jujuy y había traído alpargatas y era pobre y sentía que no se merecía que nadie le dé dinero. Y estaba por ahí una hora para lograr que alguien le diera una monedita. Es tremendo, experimentar eso es tremendo. Entonces acá el curso también te pide, te invita a que relativices. ¿Qué te parece que estoy tomando? Riquísimo. Zanahoria, apio. Sal del Himalaya con algas. No te doy, Willy. Se le llenó de saliva la boca. Se le hizo agua la boca. Bueno, cuando habla de percibes, acá que dice tal como la percibas, la percepción obstruye la visión. Eso es fantástico. Chica, silencio. Le decís a las niñas que están alborotadas, la percepción obstruye la visión. Pensalo. La percepción, eso que percibís, no te permite ver lo que es en verdad. Acá en esta misma casa, cuando yo me mudé, estaba yo sentada por primera vez en el patiecito. Estaba leyendo, levanto la vista y veo que en el edificio de allá atrás había un hombre en su casa, en su departamento, mirándome por la ventana. Bueno, sigo leyendo, levanto la vista y veo que el hombre sigue ahí. Y pienso, qué descarado. Está mirándome por la ventana. Yo estaba en Babydoll, así que bajé las patas de la otra silla, me acomodé un poquitón mejor. Y dije, bueno, está bien. A ver ahora. Y el tipo seguía mirando. Disgustada. Empiezo a juntar mis cositas para irme. Y veo que el hombre se mueve. Y estaba de perfil. Él estaba frente a su computadora. Yo veía simplemente la figura. Yo veía una figura de alguien que parecía estar mirándome. Y una vez que yo creí que eso era un hombre que me miraba, nadie me sacaba de la idea de que eso era un hombre que me miraba. Por suerte, se movió y al moverse, y movió las manos y algún movimiento que me dio la pauta de que era un hombre quieto frente a una computadora. Y que por eso no se movía y que por eso estaba ahí sentado tanto tiempo y que por eso y que por eso y que por eso. Por suerte, yo me levanté después de entender. ¿Cuántas veces en tus relaciones te habrás levantado antes de corroborar que estabas equivocada? ¿Querés cerrar ahí, Willy, o querés que siga? A Willy le gustó como cierre, ¿eh? Puedo no tener razón. Ojo, ¿eh? La casa Si querés saber más sobre las flores de Bach originales, tu opción es Lodner. Los representantes en Argentina del Centro Bach de Inglaterra. Entra hoy a www.lodner.com.ar. Registrate y te regalamos un curso introductorio gratuito. La Casa Para publicitar en Nueva Imagen Televisión sobre nuevas tendencias en salud y bienestar, caminos alternativos para una mejor calidad de vida, autoconocimiento y desarrollo personal, comunícate con La Casa TV, lacasatelevisión, arroba gmail.com. 4718-3530 Grandote, ¿eh? ¿Pesado? ¡Ah, qué pesado! ¿Difícil? ¡Uh! Muy difícil. La verdad, el libro más difícil que leí en mi vida. Tremendo. Eh... Estábamos en que... No estoy disgustado por la razón que creo. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Esa es la lección número seis. Nada de lo que veo significa nada. Le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. No entiendo nada de lo que veo. Mis pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en la habitación. No estoy disgustado por la razón que creo. Estoy disgustado por algo que no está ahí. Y te dice... Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte. Otra vez, relativiza. ¿Te parece? Es relativo. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Por ahí eso que te resulta placentero. Recién vivimos una... una... anécdota que te quiero contar. Estaba haciendo calor en una de las tomas anteriores y de pronto apareció una brisa. Hermosa brisa. Qué linda brisa. Y Willy se preparaba para hacer una toma nueva y yo bendije la brisa y dije... Ay, qué lindo. Porque hacía calor. Qué suerte. Y cuando yo estaba celebrando la brisa, Willy empieza a tomar la imagen y tiene que tapar el micrófono. Porque esa brisa al micrófono, que es sensible, porque para que tome mi voz tiene que ser un micrófono sensible, le molesta, lo perturba. Así que Willy estaba así, tratando de tapar el micrófono, y ahí tomé conciencia de que lo que para mí era maravilloso, para Willy era un problema. Para Willy, para mí. No solamente para él. Este chiste de que para vos es una desgracia pinchar una goma, pero para el de la gomería es fantástico. Para vos morirte o que se muera un familiar es horrible, pero para el de la funeraria es un negocio. Entonces, digo, yo celebraba la brisa y Willy la padecía. Y lo que yo creía que era divino para mí iba a ser un perjuicio para el trabajo que estoy haciendo contigo. Y entonces, si quiero viento, bueno, loco, me voy allá adentro con el aire acondicionado y good job. Si yo estoy tratando de darte esto, y bueno, hace calor, hace calor, nada, hace calor. Pero esa brisa que para mí era una bendición, resulta que había sido un perjuicio para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué sabemos? Volvemos otra vez con qué es lo bueno ni qué es lo malo, ¿eh? Entonces, dice acá, puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito, esta lección de hoy. La lección número 7 es solo veo el pasado. Eso es terrible. Solo veo el pasado. Dice que esta idea resulta muy difícil de creer al principio y sin embargo es la razón fundamental de todas las lecciones anteriores. Porque dice que solo veo el pasado, es la razón por la que nada de lo que ves significa nada, porque en realidad ves el pasado. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves el significado que tiene para ti, porque solo ves el pasado. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves, porque en realidad estás viendo el pasado. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada, es como las cosas de la habitación, no entendés nada, porque solo ves el pasado. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees, porque ves el pasado. Y es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí, porque lo que ves es el pasado. Entonces, dice que esta lección es fundamental, porque en realidad tenés que admitir que lo que vos estás viendo es el concepto que tenés de las cosas. Y el concepto que vos tenés de las cosas, te lo dieron otros, que tenían conceptos de las cosas. Cuando vos ves a los hombres, tu mirada depende del concepto que tu madre, tus educadores te dieron acerca de los hombres. Tu padre pudo haber tenido un concepto de los trabajos en relación de dependencia o de los trabajos de manera independiente. Tu padre pudo haber tenido un concepto de peronistas radicales. Tu padre pudo haber tenido un concepto de las mujeres que fuman, que son todas atorrontas. Tu padre pudo haber tenido un concepto de aquellos que tienen esas casas, que parecen mansiones, que son flor de estafadores. Y entonces, a partir del concepto que tenían tus padres, cuando vos adquirís, lográs adquirir una casa como esa mansión, sentís que tu padre, viva o no viva, te mira desde donde esté pensando, flor de estafador debe ser vos también para haber logrado esa casa. ¡Guau! El concepto que vos tenés, ese concepto por el que asumimos, afirmamos que solo ves el pasado, es miro a un hombre y lo que veo es lo que mi mamá me decía acerca de los hombres, es solo un ejemplo que ha ido de los pelos, que es los hombres son todos iguales, son una porquería. Veo venir a un hombre, por ahí mi madre tenía un concepto sobrevaluado de los hombres y decía, ojalá que consigas un hombre bueno que te proteja y te cuide toda la vida. Así que salgo al mundo, si ese fue el discurso de mi madre, salgo al mundo a buscar a un hombre bueno y protector para que me cuide toda la vida. Y seguramente si salgo con la mentalidad de encontrar eso que busco, lo voy a encontrar. Verás lo que quieras ver, dice el curso de milagros. Verás lo que quieras ver. Si yo tengo ojos para encontrar estacionamiento, lo que voy a encontrar es lugar para estacionar. Pero si tengo ojos para no encontrar estacionamiento, hoy en los estacionamientos se usan las lucecitas rojas para que entras al subsuelo y ya no tenés que ver por las trompas, por los espacios vacíos, sino que las luces en los shopping te dicen, ahí hay verde, allá hay rojo, allá hay un estacionamiento. Bueno, hay gente que tiene la vista preparada para ver rojo. A mí me ha pasado con una alumna que nunca encuentra estacionamiento, que estaciona en casa y dice, baje, baje señora que yo voy a buscar un lugar para estacionar. Y está parada en un lugar donde puede estacionar. Pero no lo ve. Como no está acostumbrada a encontrar, buscar y encontrar estacionamiento, da por seguro que no lo va a encontrar. Si yo estoy buscando hombres como los que mi madre me enseñó, que son una basura, lo que hago es ignorar, no mirar a esos hombres que pueden ser buenos y focalizar, poner el foco en esos hombres que son como mi madre describía al hombre. Porque si no, yo no puedo concebirlo como pareja. Busco un hombre maltratador, porque mi madre me enseñó que en la pareja los hombres maltratan. Busco un hombre maltratador y cuando se acerca a mi vida un enamorado que me dice, te voy a tratar como una reina, no puedo concebirlo. Porque eso no es una relación, porque relación es aquello que mi madre me enseñó. Solo veo el pasado. Y tengo el concepto de las relaciones actuales basado en lo que aprendí en el pasado. Concepto de lo que es tener un hermano, ser un hermano. Concepto de lo que es tener un primo, ser un primo. Concepto de lo que es tener una tía, ser una tía. Bueno, ya que di ese ejemplo, muchísimas veces me veo actuando con mis sobrinas, tal como una tía que yo admiraba se comportaba conmigo. Hay un montón de cosas que yo hago igual a mi tía Juana, sin darme cuenta y sin haberme dado cuenta, sobre todo en aquel momento, que yo estaba anotando su manera de ser tía. Yo no me di cuenta que estaba anotando su manera de ser ama de casa cuando mi madre limpiaba. Cuando mi madre limpiaba los ceniceros de bronce, para no dejar que nadie los usara, por supuesto, cuando los limpiaba, yo no me daba cuenta que estaba escribiendo en lo que los soltecos llaman el libro de la ley. No me di cuenta que estaba escribiendo mi relación con los ceniceros de bronce, mi futura relación. Esas cosas las empecé a percibir después, de grande e in situ, cuando empecé a estudiar el curso de milagro, cuando empecé a observarme qué es la propuesta. La idea es que reconozcas que solo ves el pasado, que no estás viendo en verdad lo que es, que tu visión está absolutamente distorsionada. Y como hablamos alguna vez, la distorsión obstruye la verdadera visión. Así que yo te invito a limpiar esa lente, para que podamos ver las cosas de otra manera.